En entrevista con Ricardo Camacho Corripio, presidente municipal de Atlético, dijo que después de darse los actos vandálicos entre las colonias cercanas al centro histórico de este municipio, nos comentó que ha sido presa de amenazas telefónicas, las cuales dijo ponen en riesgo su integridad física al ser amenazado por personas que se escudan en el anonimato. En entrevista nos comentó que ese tema ya está siendo tratado por la Procuraduría General del Estado, ya que tienen algunas pistas y han estado trabajando intensamente en esto, aunque repite que el 99% de los atlisquenses son personas buenas y trabajadoras de buenas costumbres. Ricardo Camacho admitió tener miedo, pues dijo que somos seres humanos, sin embargo no puede vivir así, no se va a temorizar por gente así, llevará a tratar mejor su vida lo mejor que se pueda y lo normal posible. Por último, dijo que lo que le preocupa es la reestructuración del cuerpo policíaco para que se logren sentir seguros. En el momento que él se llegue, se logre sentir seguro, muchos de los atlisquenses se sentirán totalmente seguros, por lo que no tiene caso y descarta la posibilidad de usar guardaespaldas, porque lo único que sería es garantizar seguridad y no la del municipio. Para Punpal informó Ezequiel de Juárez.